...satisfactorias, aunque todas son, esta es una de las más satisfactorias para la red porque, bien, aquí sale de algún modo un insumo que tiene que ver con el trabajo de todos y cada uno y una de nosotras. Lo que tenemos es una serie de propuestas de tesis de maestría y doctorado que se evalúan por la red y constituye justamente este premio que luego es publicado en formato libro para los ganadores y formato artículo para aquellos que no tienen la suerte de ser los ganadores pero que también se estudian. La invitación entonces es a todos los que tienen, los que son estudiantes, los profesores que tienen estudiantes de maestría y doctorado y que circulen la voz que en la red, en la página de Guataclar, en la parte de premio, se puede inscribir y participar en esta contienda. Están las normas de postulación en la red, solo entrar y ver es fácil pero es una tarea bastante rigurosa en un proceso de evaluación que nosotros hacemos. Este año quiero anunciar a los que fueron los revisores de estas tesis, quería mencionarlos porque insisto, me parece importante que una contribución, por mínima que sea, de cada uno de nosotros lleva a un ejercicio bastante satisfactorio de lo que estamos haciendo. En este año se presentaron siete tesis que fueron evaluadas por Robinson Torres Salinas, Claudia Gasca, Gonzalo Jarpuri, voy a decir las instituciones también, Robinson, es de la Universidad de Concepción, Claudia Gasca, de la Universidad de Guanajuato, Gonzalo Jarpuri, de la UNAM, en México, André Monteiro, de Pernambuco, Lourdes Romero Navarrete, del CIESAS, Katrin Furno, del Departamento de Geografía de la Universidad de Monreal, Martín Sansana Calvet, del Chile, Alice Poma, de la UNAM, Raúl Pacheco Vega, del CIDE Aguascalientes, Inmaculada Simón Ruiz, de la Universidad de Chile, Jorge Ivers, de la Universidad de Cuyo, Sandra Incapié, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Tania Rodríguez Echavarría, Universidad de Costa Rica, Alejandro Torres Abreu, de Puerto Rico, Ana Paula Francalanza, de la Universidad de San Pablo, Armando Gallo Gianfidio, de Brasil, de Minas Gerais, Adriana Sandoval, de Michoacán, Luciano Florín, de Santa Catarina, y Joan Cortinas, de Tucson, Arizona. Estas son las personas que han hecho posibles, con las pequeñas contribuciones, este gran esfuerzo que tiene que ver con la premiación de las tesis. Así que pido un aplauso para los que cumplimos. Esto es, insisto, muy satisfactorio justamente, que con estas contribuciones logramos generar estos resultados. Bien, entonces ahora sí, los ganadores son, por la tesis de maestría Alma Rosa Barranco Salazar, de San Luis Potosí, maestría en la gestión sustentable del agua, la tenemos conectada ahora, la vamos a ver por Skype, en maestría de acción sustentable del agua, y la tesis se llamó Saberes, Valores y Organización Social de la Gestión Comunitaria del Sistema de Agua Totable, en Huichapan, Hidalgo, México. Están nerviosos. Alma, si quieres, ya anunciamos el premio, perdón porque todavía no estaba conectada, anunciamos el premio y nos gustaría que nos dijeras algunas palabras, si es posible, cómo fue la participación, quieran sentarse su delito, si te traigo unas palabras para lo que estamos escuchando aquí. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias. Gracias. Y voy a anunciar entonces a la tesis de doctorado que está aquí con nosotros y la ganadora este año fue Cindy Claudia Maccullin, que no me sale todavía el nombre, de México de la Fuera, con especialidad en la Antropología Social y su tesis fue, pues la ha promocionado por aquí, alcantarilla del progreso, ingruye y estado en la contaminación del río Santiago de Jalito. Felicidades. Gracias. 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 Bueno, pues, yo los quiero invitar, como ya comentó Karina, todos aquellos que no resultaron ganadores del premio participan con un artículo que se publica en los cuadernos dentro de los expresantes de la sujetos de la red. Entonces, creo que es un trabajo que ha tomado mucha relevancia por el proceso de indexación que a llevado a cabo los editores del cuaderno. No, ni nada más les comento una anécdota rápida para que vean la utilidad de publicar en estos cuadernos. A mí en lo personal me llena mucha satisfacción cuando una estudiante que participó me comentó en algunos posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder graduarse necesitan los estudiantes publicar un artículo en una revista indexada, ya sea a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, ella me comentó que estaba muy contenta porque el artículo que ella publicó en este cuaderno de trabajo se lo aceptaron para graduarse. Entonces, es un ejemplo de la relevancia que tiene el publicar en estos cuadernos y que nuestro trabajo no queda ahí archivado, guardado. Se le puede dar difusión y sobre todo una difusión internacional que es uno de los objetivos de la red. Y bueno, es una forma de ir difundiendo nuestro trabajo, que se conozca más allá de nuestro país. Entonces, bueno, dejar la invitación abierta y pues sería todo lo mejor. Lo único que voy a decir aquí para Alma, felicitaciones y para Cindy, ahora empieza un proceso en el que se van a enviar a revisar sus tesis, solamente para ahora hacer las recomendaciones, para que puedan producir el texto del libro debe ser adaptado al formato de libro eso se lo vamos a ir en los próximos meses van a recibir esa recomendación y ahí empezará el proceso editorial que luego llegará a nuestras manos eso es lo que hacemos, faltó hay un proceso adicional que es el editorial que también lleva su tiempo y se hace con bastante minuciosidad y ahora yo quiero reconocer ahí lo que decía Sidoval es muy importante fue la reunión interna reunión como la que vamos a tener ahora el viernes pero la que tuvimos en 2013 en la ciudad de Quique ahí Sidoval propuso el premio y propuso también el festival de cortometrajes y lo invitamos a tomar algo rápido pues vino a proponer otras cosas Sidoval y ahí tenemos ahora un avance ya mostrando con esa emoción que vemos que tenemos todos que ha sido una gran idea pero hay mucho trabajo lo que hizo Karina me parece relevante el trabajo esta vez movilizamos 18 evaluadores 19 evaluadores y realmente uno se maravilla porque eso es un trabajo muy grande en organizar una tesis y comentarla si ven el formulario hemos pedido a evaluadores que han sugerido que achiquemos los criterios y no lo hemos hecho no lo hemos hecho porque eso es lo que da validez al premio tenemos un archivo generoso porque puede ser que alguien algún día diga ¿cómo van ese premio? ¿sobre qué base van ese premio? tenemos todo un archivo mostrando cómo se procede y luego ahora viene la evaluación para el libro que a veces tiene varias etapas una primera pero como estamos comenzando a tener acuerdos co-editoriales por ejemplo ya el libro que se produjo del premio 2014 también fue co-publicado con la Universidad de Ciudad de Guadalajara el libro de Jorge que hoy le entregamos el PDF para que ya lo revise y apenas lo revise ya lo saquemos estamos negociando la posibilidad de co-publicarlo o sea sale ahora acá en Brasil para que no haya demorado pero estamos negociando y eso está realizando también en México la posibilidad no sabemos si se hará o no y en España tenemos esa posibilidad también y seguimos ampliando el premio que se ganó el año pasado lo ganó un colombiano de la Universidad Industrial de Santander ahora ya tiene el trabajo de profesor allí y ya es el momento que la universidad está interesada en co-editor en co-publicar el libro entonces ya tenemos casi seguramente una co-publicación anticipada eso es algo que estamos haciendo y que queremos seguir mejorando y creo que le da un gran valor a ese libro que es el premio en sí y sería bueno que en alguna vez vamos a producir comentarios de los que lo ganaron como les fue que ya sabemos que hay unas estaciones muy duras pero no hay ningún favor para eso bueno felicitaciones lo disfruten y ya los estaremos molestando con las reflexiones para hacer el libro muchas gracias gracias